¡Otra, otra! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presento Hay que empezar tercero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anahuatl, Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África I'm with you, like, mi chonis Biggie, biggie, mama One, eh, two, z Pati, susa, like, mi chonis Biggie, biggie, mama From east to west Pati, waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Samina, mira, San Calegua ¡Anawa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video